¿Qué es lo que dices al mirar? Al mirar Algo está pasando Por tu mente que no sé Es tu sonrisa o son Tus ojos que al mirar Me dicen algunas cosas Que mi piel se sonroja ¿Qué es lo que dices al mirar? Al mirar No sientas miedo Que tus ojos lo dirán Lo sentirá tu corazón No mentirá Tu sonrisa lo delatará Si realmente estoy en ti ¿Qué es lo que dices al mirar? ¿Qué es lo que dices al mirar? Por ti Allí verás Los seres Que el silencio los unió ¿Qué es lo que dices al mirar? 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 ¡Gracias!